¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Como podéis ver, estamos en una entrevista más. Estamos con el Paltaco, a tope, jefe de equipo. Tu fama te viene de hace poquito, con un vídeo que se hizo bastante viral. Quería que explicaras un poquito cómo llevas la fama, cómo llevas esto. ¿Cómo lo llevo ahora? O sea, ¿actualmente cómo estás? Actualmente de puta madre. Actualmente estoy bien, todo muy bien. Ha llegado un público que es el que yo quería llegar. Deportista, gente joven, gente sana. Pero empecé mal, ¿eh? Ya te digo yo que la cosa... No pensaba que fuera a pintar así. ¿Cómo te llamas? ¿De nombre? Sí, de nombre. ¿Y qué edad tienes? 39 años. ¿El principal motivo del vídeo cuál fue? ¿Cómo te graban? ¿Cómo haces? ¿Qué idea tienes? ¿Cómo surgió el vídeo? Es largo, ¿eh? Voy a acortarlo lo que pueda más. Surgió porque yo llevaba años trabajando en Renfe como jefe de equipo. Me trasladaron a otra unidad, a ferrocarriles catalanes. Cuando la empresa cerró, pues entró otra empresa, hubo una serie de acontecimientos y yo volví otra vez a Renfe. Cuando llegué a Renfe, las condiciones con las que yo estaba antes, yo y mis compañeros no eran las mismas. Entonces, evidentemente, yo llego ahí, ni mascarilla, ni botas de seguridad, ni guantes, ningún tipo de seguridad ante la pandemia, del COVID. Y me veía ahí, y me veía ahí, que ni yo ni mis compañeros teníamos nada. Los regados sindicales pasaban de todo. El jefe de equipo, que no era jefe de equipo, que se creía él que era jefe de equipo, llegaba tarde. Y entonces llegó un día, que eso fue al sexto día de trabajar, que le dije a un compañero. Le dije, grábame, porque este vídeo no sé dónde va a llegar, pero va a llegar a los sindicatos seguro. El vídeo era totalmente preparado, en ningún momento se me va la cabeza, ni le voy a pegar a nadie. Estaba todo sincronizado. Cuando grabamos el vídeo era las siete y media de la mañana, y llevaba yo una hora y media esperando que llegara el jefe de equipo. Y bien, era un mensaje motivador para que se despertara, y era un mensaje para que sepa todo el mundo en qué condiciones vivimos. Lo que pasa, en vez de mirar lo que yo quería que se mirara, se ha mirado otra cosa. En vez de mirarse que estábamos cuatro tíos en dos metros cuadrados, que aquello era un cuarto de la basura, que había un lavabo ahí, que el sitio donde nos cambiamos era súper pequeño, se ha mirado todo lo demás. Así que, bueno, en principio era eso. La repercusión que tuvo después el vídeo fue muy mala para tu imagen, porque te cerró puertas. Todas, todas. En el mundo del cine, que es donde yo empecé, que llevo dos años, me han cerrado alguna puerta, no todas, por suerte. En tema de publicidad, de momento, alguna se mantiene, de los contratos que yo tenía firmados, y en el tema de la seguridad, anulado. O sea, en el tema de seguridad, me llamaron los del shock, diciendo que por qué estaba rechazando las empresas de seguridad, porque estaba rechazando las ofertas, y yo le he dicho, digo, es que no es que estés rechazando las ofertas, es que me llaman, voy, y cuando saben quién soy, me dicen de que no puedo trabajar. Entonces, automáticamente, cuando me llaman, les digo, oye, que soy el vigilante de la tele. Y me dicen, ¿cómo el vigilante de la tele? Sí, el que rompe las paredes. Dice, ah, vale, bueno, pues ya en otra ocasión, tal. O sea, y cuando llamaron el shock, le dije, ¿tú has visto el tío ese que sale rompiendo la pared? Gritando, y me dice, bueno, no sé quién es, sí, a tope es jefe de equipo. Y la chica me dice, sí, sí, sé quién es, pues eso soy yo. Y entonces, he tenido que cambiar el tema de seguridad por otro tipo de trabajo. Pero claro, es que llevo toda la vida trabajando en seguridad, llevo 20 años. No sé trabajar otra cosa. Entonces, es un poco complicado. ¿Antes de trabajar de seguridad, a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida? ¿Antes de trabajar de seguridad? Del boom de ese... Ah, bueno, ¿de ahora? Sí. Pues trabajaba de vigilante, y luego hacían mis cosas en teatro y cine. Cosas pequeñitas. ¿Dejaste tú el trabajo, o te echaron del trabajo? Me echaron. Me echaron. El vídeo se grabó el sábado, por la mañana, y el lunes por la mañana me tenía que incorporar. No, perdona, el lunes a mediodía me tenía que incorporar, y el lunes por la mañana me llamaron de que no podía volver, no podía trabajar. Pero, ¿por qué se cabrearon? ¿Por qué se cabrearon? ¿Por qué rompiste la pared o porque se hizo viral el...? Porque se hizo viral. Las palabras del responsable del inspector de la empresa de seguridad fue que no había pasado el periodo de prueba, y luego yo fui indagando, fui indagando en la conversación, y dije, tío, ¿cómo que no he parido de prueba? O sea, tiene que haber otra razón, dice, no, es que tu vídeo ha hecho mucho daño a la empresa, y Renfe no quiere que vuelvas a trabajar ahí. Tuviste problemas por el chaleco, porque salías con el uniforme, ¿no? Mucha gente sabe... Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de problemas te perjudicó el llevar el chaleco de Renfe? Que las redes sociales atacaron a Renfe, ¿vale? A Renfe diciendo que vayas vigilantes tienen agresivos, que no hacen ninguna prueba psicológica para entrar a Renfe, y tal y cual, y si no llego ahí vestido de vigilante, pues esto hubiera quedado en nada, seguramente. Tu gremio, por decirlo así, el de seguridad, el de vigilante de Renfe, tiene muy mala imagen, tiene muchos vídeos de abuso, por decirlo así, que han abusado de gente, a extranjeros, etcétera, etcétera, como que no está muy bien visto tu gremio. ¿Tú cómo lo ves? Yo, la violencia, nunca la voy a justificar, ni tampoco nunca la voy a aprobar, en ningún sentido. Yo creo que los que estamos de vigilantes y tenemos una experiencia, tenemos que ser más listos para darle la vuelta a la tortilla. Si alguien nos agrede, nosotros no es que podamos agreder, pero tenemos la fuerza y tenemos, digamos, un poco más preparación para poder reducir a esa persona. Pero bien, lo que tú te refieres es el tema de los abusos. Yo lo que pienso, que abusos los hay siempre en todos los sectores, siempre el 1% o el 10% que siempre abusa. Pero también te digo que en lo que es el tema de seguridad ferroviaria, no los entiendo los abusos, porque no los entiendo ni los voy a defender nunca, pero la gente está muy quemada, los vigilantes están muy quemados. No lo defiendo, eh, cuidado. Pero tú contra una situación, cobras una mierda, la empresa te trata como una mierda. La empresa, digamos, que te contrata, Renfe en este caso, no para de exigirte que si tienes que hacer control de billetaje, somos policías, que si tienes que multar porque ahí va un pasajero con los pies en los asientos. Nosotros, que, o sea, yo creo que la círcula del vigilante tiene que estar para la seguridad de la gente, de las personas, no para estar vigilando trenes para que no los pinten, porque yo he estado anti-graffiti, ¿vale? Yo me he encontrado grafiteros, ¿vale? Que cuando me han visto ha habido un choque diciendo, ¿qué hacemos? Nos pegamos, o sea, escúchame, o sea, la seguridad es para la seguridad de las personas, no para vigilar una pared, o para vigilar una puerta, o para vigilar un tren. O sea, si no quiere que pinten el tren, que pongan medidas. Aparte, es que, esto es muy bueno, los trenes están pintados para que cuando los grafiteros pinten, luego venga otra persona, otro operario, y con otro producto quite el graffiti, ¿vale? O sea, los trenes ya están preparados, ya están preparados para que no los pinten. O sea, ¿para qué tiene que estar un vigilante ahí peleándose con los grafiteros para que no los pinten? Eso es un detalle. Gente, si quieren que la gente pague billete, porque los billetes están carísimos, o que hagan otro tipo de, pero que no pongan al vigilante, como el primero ahí, cuando tampoco luego las normas, ni tampoco luego la, tampoco nos ampara la ley. Entonces, tú imagínate todo eso, metido en una olla express, cerrado, y a 50 grados, la gente explota. La gente explota y lo paga con el primer chaval que coge o con el primero. Y luego también, aparte, la gente está quemada, es un choque, es un choque de trenes eso, es un choque. Choca, choca, choca. Y a veces se producen abusos, a veces se producen agresiones, que no vienen a cuento, y esto es, esto es, esto nunca va a acabar, nunca va a acabar, hasta que una de las dos partes ceda. Te encuentras a un grafitero, por ejemplo, ¿y qué haces? ¿Sabes? ¿Le vas a pegar o lo retienes para, por si viene la policía, no? ¿Qué haces en ese momento? Yo, o sea, la normativa, la normativa que nos enseñan a los vigilantes, y esto quiero que a los vigilantes les quede bien claro, porque ningún vigilante es Superman, ningún vigilante hace, tiene que hacer nada que no esté escrito. Un vigilante, cuando ve a un grafitero, lo único que tiene que hacer es protegerse él, ¿vale? Y llamar a la policía. No tiene que hacer nada más. O sea, nada más. Pone, creencia es mi protección, ver que todos los que estén a mi lado están bien. ¿Vale? Policía. Oye, estoy en talleres tal, hay personal pintando el tren. Ya está, ese es nuestro trabajo. Que luego la gente se cabree, porque diga, es que me han pintado un tren, es que no sé qué. Te han pintado un tren, ¿acaso es tuyo el tren? A ti te pagan para que el maquinista o el mecánico no le hagan nada, ¿vale? No para nada más. Cuando yo me he encontrado algún, estaba en la ronda y me he encontrado un grafitero, porque nunca van solos, siempre van bastantes, bueno, van bastante, van 7-8, mi respuesta ha sido la misma. O sea, mi pregunta o mi conversación siempre ha sido la misma. Digo, chavales, estoy aquí. Yo trabajo para alimentar a mi familia, yo no estoy aquí por amor al arte. Yo hago una ruta y hago un movimiento, ¿vale? Yo, mi trabajo es venir aquí, está el tren bien, la zona está bien, la gente está bien, pues yo me vaya, si queréis pintar, pintar, a mí me da igual. ¿Vale o no? Pero delante mío no se pinta. Y lo entienden, porque es algo lógico. O sea, que vigilantes, no hagáis el idiota, o sea, es un trabajo, no estamos aquí protegiendo puto tren, ¿sabes? O sea, es mi manera de pensar. ¿Actualmente no trabajas? No, nada. ¿Cómo obtienes ingresos? ¿Qué es de tu vida? El paro. Cobro el paro y con las cosas que me están saliendo de cine y publicidad, pues que ya tenía atadas, que quede claro, que lo tenía atado desde antes, de antes del COVID, pues con eso me voy tirando, me voy tirando. Sacaste hace poco una canción, supongo que como para mofarte un poco de lo que había pasado, ¿no? Sí, 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 era eso. Era eso, yo cuando vi que empezó a salir el boom, yo vi en el Instagram que la gente estaba conmigo a tope, que no sé qué, y me paraban por la calle. Llamé a un amigo que se dedica al tema de la música y le dije, hay que hacer algo. O sea, yo no sé cantar, no sé qué hacer, pero hay que hacer algo. La gente me lo pide. No me pedía hacer una canción, pero me pedía hacer algo. Y cogimos y tiramos para adelante la canción y el tema del videoclip. Ahora, ahora, o sea, es que esto es buenísimo, los sindicatos y gente, bueno, vamos a poner X, fueron ellos los que me dieron la publicidad, la mala publicidad. Bueno, cuando salió el vídeo, luego cuando ya he subido, se han callado, pero cuando han sacado el vídeo, ahora todos, los sindicatos, todos, no hacer publicidad este, que va con el chaleco, que la normativa, que va con la porra, que va con no sé qué. Escúchame, hay humoristas que van disfrazados de vigilante. Meteros en la cabeza que soy un humorista y que voy de vigilante. Y aparte, no pone Renfe, pone Enfe, Enfe. Ahora vamos con las preguntas fuertes que me han preguntado por Instagram, ¿vale? Mucha gente me pregunta que si consumiste algún tipo de droga o consumes algún tipo de droga porque te ven muy agresivo. ¿Eres siempre así? El cacaolad. Solo consume cacaolad. En primer lugar, ese día no tomé ni café. ¿Sabes o no? Vale, vale. ¿Sabes? Yo soy un poco rarito. El café me gusta tomármelo en mi casa porque en verdad me gusta hacerme mi café. Y ese café estaba ahí, ¿vale? Y fue un poco el montaje. De decir, voy a hacer un documento de café, me transformo y galío para ahí. ¿Sabes o no? Y ese fue, ¿consumir droga? No, evidentemente no. Pero sí, sí, desde el momento es lo primero que se ve. Y aparte, no consumo droga, pero he trabajado con gente que sí consume. Y para la gente que pregunta, que supongo que la gente que pregunta es gente de muy corta edad, gente que no entiende. Cuando tú tomas una droga, no es como en las películas zombies. Es lo mismo. Cuando un zombie ataca a otro, no se transforma en zombie en un minuto. Tiene un proceso. O sea, si yo ahora me tomo aquí cualquier tipo de droga y me la bebo, en cuanto dejo el vaso, ya no estoy transformado. ¿Sabes o no? O sea, partiendo de la base. Ya que te has dado un efecto, sí, sí. Vale. ¿Te llaman mucho facha? O nazi. O sea, ¿cómo te lo diría? Ahora me voy a poner serio porque esto es un tema serio, ¿vale? Cuando empezó la ola del vídeo, lo que más me dolió fue esto. Que me tacharan de facha, que me tacharan de nazi, porque después de eso vinieron amenazas a mi familia. Intentaban localizarme por donde yo me movía. Hicieron como una pequeña caza de brujas, pero hacia mí. Y eso es lo que me dolió, porque yo soy de Almería, pero desde los cuatro años vivo en Cataluña. O sea, yo digamos que soy de esas personas que son españoles y catalanes, ¿vale? Y yo esta tierra la amo. O sea, me jodería mucho tenerme que irme de aquí o tener que... O sea, hay muchos trabajos que los he rechazado porque no quería irme de Cataluña. Porque a mí me gusta esta tierra, ¿vale? Luego empezaron con el tema del nazi. Empezaron a investigar, a ver fotos y tal. Encontraron fotos de una página de internet, de ropa de motero, ¿vale? Que se llama Main Street, que la podéis virar en viral. Donde se me ve una camiseta de las SS. Claro, las SS. No tengo mi móvil cargando, pero mi móvil también es de las SS. Porque mi móvil tiene doble carga. Y tiene dos rayos. O sea, partiendo de la base esa. Ahora, luego continuamos. Si la foto la ampliáis, porque podéis ampliarla, porque está en calidad HD. Si la ampliáis, de lo que habla la camiseta es de una canción de Johnny Cash. Que os la recomiendo. Que trata del doble rayo, ¿vale? Trata de lo rápido que se puede disparar a una persona y de lo rápido que se puede matar. No voy a dar más publicidad ni de Johnny Cash ni de lo que es la canción. Pero os la recomiendo, porque es un rollo de la calle. Bueno, es un tema muy bueno. Yo lo recomiendo que lo miréis. Pero claro, tú lo ves, SS, y ya pone algo del infierno y ya está. Era la policía naciera, ¿no? Sí, se llaman por esa camiseta. Es por donde vienen las preguntas. Yo voy a adelantar algo, ¿vale? Esto no es seguro que salga. No es seguro, porque estoy ahora preparando un acting. Me han llamado para hacer un papel, ¿vale? De narcotraficante homosexual, ¿vale? Si me sale, no lo sé, si me sale, si me sale el papel, seguramente grabaremos de aquí un par de meses. Y esto será rápido, porque es una producción española. Y saldrá el año que viene. O sea, con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que no es malo, ¿eh? Que a mí me da igual. Que el año que viene, cuando salga la película, dejaré de ser nazi y seré narcotraficante gay. Ahí te llamarán, eres narcotraficante. Sí, ¿sabes? Que me da igual, ¿eh? O sea, a mí, yo te estoy respondiendo a esto, y seguramente unos días haré un comunicado, por el tema de nazi, nazi, nazi. Pero no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer porque este tema está perjudicando a mucha gente a la que quiero y a la que respeto. Y por nada más. Porque, no sé si lo sabéis o si lo saben ellos, antes de ser vigilante, o siendo vigilante, también soy actor, también soy modelo. No soy un tipo de modelo ni un tipo de actor como así guaperas ni tal y cual. Pero bueno, tengo este físico, este aspecto, y me van a llamar más para hacer publicidad de una ropa motera que no de Louis Vuitton. Es la misma pregunta, el tema del racismo, que si eres racista, porque mucha gente te ha llamado a poner... El tema de ser segura, tal, engloba lo que te he dicho, abusos, etcétera, ser racista. No eres, obviamente, o sí que eres. Nada, o sea, es muy sencillo. Mi Instagram está abierto al público. Se puede ver y se puede pipear lo que queráis, todo el mundo, ¿vale? Mi videoclip, digamos que es un videoclip a lo chorra, pero está pensado, ¿vale? Está pensado por lo que pueda pasar y por todo, tanto con lo de Ence como con muchas más cosas. A mí me dijeron de que el videoclip, la productora, iba a poner ello en su propia gente. Y yo decidí de que jefe de equipo nació del cachondeo y seguirá siendo cachondeo. Todos los que salen en el videoclip, todos, son amigos míos. No amigos, son hermanos. O sea, los conozco desde hace muchos, muchos, muchos años. Argelino, brasileño, peruano, marroquí. Y no sé si me olvido a alguien más, pero en el videoclip hay de todo. Y cuidado, son todos amigos míos. A nadie le he pagado nada, todos colaboraron gratis. A nadie le he dicho, di esto, di lo otro, porque todos tienen su Instagram abierto al público. O sea, yo creo que esto es marear la perdiz y no sé en qué dirección quieren mandarlo. Porque me perjudican a mí y perjudican a mi familia. Porque dicen algo que no es. Es que no es y aparte es un tema bastante feo. Y aparte me afecta porque tengo bastantes amigos. Que me traten de algo que no soy, me jode, la verdad. ¿Cambiarías algo en tu vida? ¿Te arrepienten de algo? Me arrepiento porque cuando grabé el vídeo este y que en una caja había un martillo. Y me arrepiento de no haber cogido el martillo y haber roto la pared con el martillazo. Y eso me arrepiento. Me arrepiento de eso. Si yo llego a saber que este vídeo llega a tener tanta subida y llega a haber tanta movida por el vídeo. Os lo juro por mi familia que yo dejo la porra y cojo el martillo. Y la pared la rompo. ¿Antes? Psicológicamente, yo ahora estoy mejor que antes. Porque toda mi familia estaba deseando que dejara el tema de la seguridad. Porque estaba cada vez peor. Yo cada vez estaba más, digamos, más afectado por todo lo que pasaba. Y soy una persona que me afecta lo mío y me afecta lo tuyo. Y entonces, yo llevo 20 años trabajando en seguridad, llevaba. Y a mí la seguridad me gusta. Me gusta. Me gusta montar equipos de seguridad. Me gusta estar de plantón mirando las cosas. Estoy aquí, estoy mirando allí, que no pase nada. Estoy mirando allí, ¿sabes? Es una cosa que lo llevo. Pero bueno, psicológicamente lo llevo mejor. Estoy mejor. Y aparte, me gusta porque mi rollo, el rollo este que está saliendo ahora, es un rollo que yo llevo toda la vida. Espartaco nació hace 10 años. Que ahora esto, que hace 10 años que empezó con el cachondeo y motivación a los compañeros, se haya transportado por internet a todo el mundo, ¿vale? Me alegra, porque yo en el gimnasio, cuando yo te lo entrenaba, y era entrenador físico, me subía a una banqueta y empezaba a gritar a la gente. ¡Vamos, sangre! ¡Que tenéis horchata! La gente se animaba y hacía flexiones. Hasta había una abuela ahí que no podía con su alma, ¿sabes? Y esa es la energía esa. Eso, a mí eso es lo que me gusta. Que esa energía, que yo durante años he estado dando por culo a la gente, ahora se ha expandido y está todo el mundo ahí gritándome en el móvil. ¡Esto es a tope! Pues esa, esa, ese es el camino y eso es lo que me motiva. Y me encanta, me encanta levantarme por la mañana y encontrarme ciento y pico de mensajes y todos gritando. ¡Vamos, vamos! Y yo ahí gritando también, ¡sangre! Esa es la movida. O sea, que psicológicamente estoy mejor. Aunque parezca que estoy peor. Como que tu energía, por decirlo así, al fin se ha abierto y se siente en las calles y se siente en la gente. Vale. Y ya termino con la entrevista. Actualmente, ¿qué vas a hacer con toda la fama? Porque es una fama muy esporádica. ¿Te consideras un meme muerto? ¿Qué es un meme muerto, tío? Y un meme muerto es que le queda poco tiempo para desaparecer de redes sociales. ¿Tú te ves así o ves que tu carrera va a seguir? ¿Sabes lo que te digo? Mucha gente me dice, piensa en mañana, piensa en hacer más contenido, piensa en hacer... Y yo lo que pienso es aprovechar esto para hacer algo positivo. Entonces, algo positivo que es intentar ayudar en otros temas a otra gente. Vale, no quiero adelantar nada porque no tengo nada atado y tampoco quiero cagarla. Pero por ahí quiero ir los tiros. Me tiro dos horas por la mañana leyendo mensajes y contestando a todo el mundo. Y dos horas por la noche. Es como si fuera un trabajo. Y lo digo siempre, jefe de equipo estará hasta que ellos quieran que esté. Puede un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año. Me da igual. Yo voy a seguir con mi ritmo. Mi ritmo, mi energía, mis gritos, mi movida, mis historias. Lo voy a seguir llevando esto al cine. Lo voy a llevar donde trabaje. Ya puede ser barriendo o vigilando una puerta o en una cadena de montaje. Voy a gritar siempre. Voy a decir sangre siempre. Y al que tenga el jefe de equipo que se prepare. Así que esto va a ser hasta que queráis, hasta que quieran y sin problema. Pues hasta aquí la entrevista. Creo que ha salido muy buena entrevista. Creo que te has abierto delante de la cámara y que mucha gente quería ver cómo eres. Porque está la parte de personaje, ¿no? Que es el meme. Y luego está la persona. ¿Tú te consideras que eres más meme o eres de verdad así, no? Sí. Sin más meme. Un desastre. Bartaco. Está bien asustada, ¿eh? Vale. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista. Y espero que te vaya bien. Muchas gracias. Like y sub, chavales. A tope.